Hola a todos y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. Antes de entrar en el tema les invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirte para que puedas ver más vídeos como este. Lo usual es que el día de San Valentín lo dediquemos a alguna manualidad en la escuela, pero les propongo utilizar esta fecha para una actividad más poderosa y que tenga efectos muy pero muy positivos en el desarrollo emocional de tus alumnos. Si bien San Valentín es una festividad donde se celebra el amor, es importante recordarles que el amor no es solamente el amor romántico. El amor también es amistad, el amor también es valorar a los demás, el amor también es admirar todas esas cosas positivas que tienen los otros y lógicamente querer hacer sentir bien a las personas que están a tu alrededor. Eso también es amor, ya sean tus mejores amigos o no. Creo que es muy importante que le hagamos una introducción muy clara a nuestros alumnos sobre esto y que nuestro trabajo no será sobre el amor romántico, será más bien sobre todos estos otros tipos de amor, sobre compañerismo, sobre amistad y valorar a los demás. Propongo que previo a la fecha de San Valentín hagamos un sorteo similar al del amigo secreto, donde cada alumno tendrá otro alumno al azar de su salón. Tratemos de que no sea su mejor amigo, de este modo el trabajo será más bonito y poderoso. Luego prepararemos una carta, una tarjeta o un dibujo, esto depende de la edad de los niños y las capacidades que tengan. Si aún no escriben podrá ser en dibujos, si ya escriben pero poco podrá ser una tarjeta con algunas cuantas palabras y si escriben bastante bien podría ser pues una carta o algo más elaborado. Ya depende de ustedes qué es lo que eligen hacer para su salón. Pero esta carta será diferente, no será la clásica carta de San Valentín, sino que tendremos que hacer una reflexión sobre todas aquellas cosas positivas que este alumno que me ha tocado tiene y posee. Es importante que haya supervisión de los maestros en esta parte del proceso porque los chicos pueden necesitar de ayuda para hacer esta reflexión más profunda y que no quede en algo simple como ah, es buen amigo y es gracioso, sino realmente queremos que indaguen y que piensen en verdaderamente todas aquellas cosas positivas que este chico o chica tiene. Quizás se resaltar en qué es bueno durante las clases, por qué es un buen amigo, más allá de que sea un buen amigo. Quizás lo ves constantemente ayudando a otros, compartiendo sus cosas. ¿Por qué es divertido? Quizás contará una o varias experiencias de por qué este chico o chica es divertido. Bueno, elaborar este trabajo, ya sea una carta, una tarjeta, un dibujo, donde exprese todas estas cosas positivas que encuentra en el alumno. En el día de San Valentín o el día que decían celebrarlo en el aula, podemos hacer un círculo grande con todos los alumnos y uno por uno leerles esta carta o esta tarjeta o este dibujo y decirles todas aquellas cosas positivas que encontramos en él o en ella. Invitar también a que los demás alumnos agreguen cosas extra, incluso la maestra. Creo que este ejercicio es muy poderoso por varios motivos. Por un lado, ayuda a trabajar la autoestima de cada niño. Todos, absolutamente todos los niños necesitan oír que son buenos en diferentes cosas y que además el resto los valora y los aprecia. Por otro lado, cada uno llega a hacer el ejercicio de notar las cosas buenas en otros. Es fácil que los niños aprecien a sus mejores amigos, pero es bueno también que aprendan a apreciar a todos los demás, que piensen en todo esto bueno y que lo logren expresar. En un mundo donde los adultos están acostumbrados a notar fallas, a notar defectos en los demás y casi que obviar todo lo bueno que hay en otros, es un muy buen aprendizaje para los niños poder hacer una pausa para valorar a los demás y a sí mismos. Finalmente, cada uno se podrá llevar su carta para que puedan tener siempre presentes todas aquellas cosas positivas que tienen. Cuéntame si te gusta esta actividad y si la vas a aplicar con tus alumnos o si tienes alguna idea de alguna variación para hacerle a esta actividad, también déjala en los comentarios porque así otras personas también se podrán nutrir de ello. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.